Es una propuesta utópica solamente, sino que tiene que ver con esto. Es una empresa y como empresa tenés que estructurarlo de esta manera, que es eso lo que nosotros vemos en lo que va a ser el nuevo armado de medios o la nueva estructura, es que tienen que ser profesionales. Si no, todo muy lindo, la estudiantina del principio. La gente tiene que ver con un planteo económico profesional muy sólido. Pero también puede ocurrir, y pregunto esto porque no lo sé, puede ocurrir que de alguna manera una persona puede ser muy hábil, fundamentalmente en lo artístico, por dar un ejemplo. Ahora, no puede ser hábil, o me imagino, o carece, digamos, de conocimientos o de formas para llevarlo a lo comercial. ¿Cómo se vinculan estas dos facetas, digamos, no? Hay siempre, generalmente, los grandes artistas, sobre todo aquellos más bohemios que están puesto absolutamente toda su energía en los proyectos propios, y se encuentran con esta distancia de no poder generar esos recursos a través de lo que hace. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 perfectamente. Sí, el tema es este. Que, a ver, quizás uno es bohemio o es artista, nosotros tenemos artistas también, pero al vincularlos con otras personas que le ponen los pies sobre la tierra, nosotros tenemos a Bicho Costa dentro de nuestro grupo, y vos te das cuenta, a ese tipo le ponen los pies sobre la tierra, y cuando arman, nosotros la semana pasada hicimos un ejercicio constructivo, de pensar ese mapa conceptual. Y los chicos los pusieron a armar como su organigrama, cada uno como si fuera una función de la célula productiva, y los chicos los pusieron a ese como bajar los pies sobre la tierra. Entonces, se va equilibrando de esta manera. Se va equilibrando entre alguien que es un bohemio o un artista, con alguien que tiene que pensar en el negocio también. Que es lo que nosotros lo hemos visto en los medios, se ve todo el tiempo. ¿Vos decís hablar? A ver, la persona que se dedica exclusivamente, que le apasiona la venta, la comercialización y demás, juntarlo con aquel que no puede hacer ese trabajo. Exactamente, sí. Es decir, genera este vínculo, esta sociedad, entre los distintos sectores, estos pilares que se necesitan para que una empresa o un proyecto llegue adelante.